Música Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo En mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Este momento de tristeza sea también parte de un símbolo que lo podamos despedir Después más tranquilos podemos pensar cómo seguimos con los homenajes Tuvo un problema de riñón, no le podría decir con certeza cuál fue el proceso Pero lo que les puedo decir es que ellos me han expresado que él estaba tranquilo Que él venía de una gran gira, que había llegado un poco cansado Y que tenía muchos proyectos por delante Él se ha ido en paz y contento por todo lo que ha dejado Por todo lo que ha hecho, por la familia que ha hecho Así que nosotros desde este lugar ofrecimos desde el gobierno provincial Un espacio para que el público, la familia, cuando nos pusimos a disposición Ellos nos respondieron, nosotros nos ponemos a disposición de ustedes Amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Para él, para ellos Vamos 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 Vamos